La euforia del deporte le ganó al frío de la noche del pasado viernes 13 de noviembre. Un considerable número de personas llegaron a las canchas junto al Parque Infantil para disfrutar de los dos partidos por la final de la disciplina de ecuavole del Campeonato Inter-Jorgas 2015. La jornada deportiva arrancó desde las 7 de la noche. La ciudadanía hizo su parte apoyando a su equipo favorito. Por el tercer lugar disputaron del barrio y academia y por el título midieron sus fuerzas Sporting y Sobrinos. Concluidos los encuentros, inmediatamente se procedió a la premiación, puesto que varios de los jugadores, al no ser de Girón, se les dificulta su presencia el día siguiente en que se tenía prevista la clausura y premiación de todo el campeonato, incluyendo las disciplinas de fútbol y básquetbol. Tras los partidos, los puestos quedaron definidos de la siguiente manera. El cuarto lugar de la disciplina de ecuavole fue para el equipo del barrio y el tercero para academia. En el partido de fondo, en dos quinces del conjunto de sobrinos se hizo acreedor a la copa, dejando el segundo lugar para Sporting. En eso no hemos tenido mucho inconveniente con el arbitraje, puesto que no es una disciplina que lleva roce. Siempre algún pequeño inconveniente, pero hemos realizado lo normal. El volevo ya se hizo la premiación también. Sí, se realizó ya la premiación. De igual forma, indicándoles al público, a los deportistas, de que si se hizo la premiación ayer, es porque hay algunos deportistas que no radican aquí en Girón. Entonces, cuando se hace una premiación en lo global, a veces ellos no están, entonces no reciben sus medallas, recibe otro deportista que de pronto no actúa en la disciplina. Por eso optamos en hacer la premiación el día de ayer, para que el deportista lleve su presea. Gracias. 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 Gracias.